Porque Sánchez ha amenazado al Partido Popular con que si en 15 días no hay acuerdo, privará atención al Consejo General del Poder Judicial de la facultad de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo. Si el otro día, con la firma de Su Majestad del Rey de la Ley de Amnistía, se derogó la Constitución Española, se acabó con el Estado de Derecho, pero, hoy, la amenaza de Sánchez es terminar con el último reducto de resistencia que hay en España. Y el último reducto de resistencia que hay en España no son los partidos políticos de la oposición, los cuales han demostrado que son bastante flojitos, exceptuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la única que mantiene cara a cara a Pedro Sánchez, la única que le responde. Y la única, y la única que pueda sacar a Sánchez de la Moncloa. Pero haciendo esa excepción, tenemos a un señor que quiere controlar el Tribunal Supremo. Si se controla el Tribunal Supremo, Sánchez y su familia tendrá inmunidad de por vida. Des por vida. ¿Por qué? Porque Sánchez, en su momento, hizo una ley ad hoc para que el Consejo General del Poder Judicial en funciones no pudiera renovar los cargos, ni del Supremo, ni de la Audiencia Nacional, ni de las Audiencias Provinciales, etc. Por lo tanto, todos esos cargos se renovarían de golpe y entraría una manada de jueces marxistas que acabarían con el Estado de Derecho. Serían jueces populares, los que llaman jueces populares. ¿Se acuerdan de la Guerra Civil? Cuando llega el Frente Popular, gana las elecciones de forma fraudulenta y luego se dedica a matar a la oposición que pusieron a jueces populares. Quitan a los jueces de carrera y ponen a sus jueces populares. ¿Y entonces quién se va a meter con Begoña Gómez? Si tienen control a los jueces. Lo primero que harían es directamente cerrarte una televisión con esos jueces, o un periódico, o vas a la cárcel. Nadie se metería porque tendría el poder absoluto. Por eso, amigos, es un momento decisivo en la historia de España. Un momento decisivo de nuestra democracia. Si Pedro Sánchez toma el control de los jueces, se acabó la única resistencia que está dando el callo contra Pedro Sánchez. Son los jueces los que están preparando ya una acción prejudicial contra el Tribunal Europeo. Son los jueces, junto a los fiscales del Tribunal Supremo, ojo, los que están poniendo trabas a la amnistía. Son los jueces los que se están dejando el callo investigando. A Sánchez, a su mujer, a su hermano, al ministro Torres, a Puente, a Marlaska, a Illa y a toda la cuadrilla del PSOE. Y sin esa última defensa del Poder Judicial, España está liquidada. Porque una vez que caigan los jueces, caerá la prensa libre. Y en esa situación tan crítica estamos. Y mientras, el primero de los españoles, fumándose un puro y firmando la amnistía sin rechistar. Esto no es broma. Esto no es broma. Si Sánchez toma el poder de los jueces, que se olvide Feijó, Abascal, y quien sea de tomar el poder, o que haya unas elecciones libres. Porque no va a haber ni elecciones libres, ni un país libre, ni democracia. A ver si les entra en esa cabezota que no se entera en nada. Que no van a heredar el poder. Que el poder hay que lucharlo. Que hay que entusiasmar a la gente. Que hay que ir con propuestas. Que hay que atacar a Sánchez. Que hay que llevar a su mujer a la Comisión del Senado. Que hay que llevar a Pedro Sánchez al Senado. Que no se les puede chulear día sí día también, en el Congreso de los Diputados. Que nos estamos jugando todo. A ver si se enteran que ya ha pasado en Venezuela. Está pasando en México. Está pasando en Colombia. En Chile. En Brasil. Que este tipo forma parte del cárter del Puebla. A ver si nos enteremos. Que forma parte del cárter del Puebla. Y lo que se ha hecho en estos países. Se está copiando literalmente en España. Por eso. Ahora más que nunca. La apoya a los jueces. Y sobre todo. A ver si los partidos políticos. Sobre todo el Partido Popular. Aguantan esa negociación. Y no se deja mededentar. Porque como cierre. Un Consejo General del Poder Judicial. Con mayoría marxista. Estamos acabados. Porque así lo hizo con el Tribunal Constitucional. Esa fue la negociación del señor Casado. Dejarnos. Esa fue su herencia. Dejarnos un Tribunal Constitucional. Y un Tribunal de Cuentas. En manos de esta chusma. Y por eso. Ahora mismo. La ley de amnistía. Pues seguramente que la declaren constitucional. Pero en definitiva amigos. Esto es muy grave. Esto es muy grave. Porque este señor es el gobernante más corrupto. Y violento de Europa. Y hasta que no nos demos cuenta. No vamos a echarle de la Moncloa. No vamos a echarle. Porque. Este tipo. Llegará hasta las últimas consecuencias. Y quien tenga duda. Que se vea de nuevo la entrevista. De la bien pagada. Y Pedro Sánchez. Y recuerden amigos. Que no les engañen. Que no. Que no les engañe el aparato de propaganda. Del Partido Socialista. Ni la Hicharrondo. Ni el Ferreira. Ni el País. Ni la SER. Que no les engañen. Porque la verdadera libertad. Consiste en estar bien informados.